Entonces vamos a seleccionar un artículo, damos continuar, como podemos ver aquí nos sale un diálogo ya que está validando lo que es la existencia, si por algún motivo deseamos desactivar esto vamos a dar en cancelar, menú, ajustes y vamos a deshabilitar esta opción que tenemos aquí que es validar inventarios, la deshabilitamos, damos atrás, elegimos nuevamente el producto y ahora podemos ver que efectivamente nos los pasa de manera directa, vamos a activarla nuevamente esta función, menú, ajustes y vamos a activar que nos valide el inventario